hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo donde les voy a enseñar ahora las primeras imágenes del nuevo mcl mcl 35 que van a pilotar el español carlos sainz jr y el inglés lando norris para esta temporada 1020 la fórmula 1 y bueno como sabemos si como novedad como sponsor van a desaparecer petrobras y también coca-cola y bueno y y fue presentado hoy 13 de febrero y bueno vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver al auto de frente con equipo mover al auto desde el costado desde el costado derecho aquí podemos ver nuevamente el auto visto de frente bueno aquí podemos ver el nuevo mcl 35 desde la parte trasera bueno aquí nuevamente de frente de frente desde el costado derecho bueno aquí está desde el costado izquierdo aquí nuevamente desde el costado izquierdo ahí podemos ver un detalle de la del alerón delantero bueno ahí podemos ver otro detalle del frente podemos ver que se está mostrando el se está mostrando el la suspensión trasera izquierda bueno aquí podemos ver que se puede ver el alerón trasero bueno aquí podemos ver velos desde el costado izquierdo pero en detalle bueno aquí podemos ver un detalle desde el costado derecho bueno aquí podemos verlo podemos ver que está en primer plano el espejo retrovisor de izquierdo de este automóvil bueno aquí podemos ver a lando norris posando con su traje antiflamas y aquí con su traje antiflamas lando norris a la izquierda y a la derecha carlos sainz júnior bueno aquí podemos ver en esta ocasión a carlos sainz júnior a la izquierda y a la derecha a lando norris ambos con sus overol antiflamas bueno aquí podemos ver nuevamente a sainz y a norris junto con sus overol antiflamas bueno aquí podemos ver a carlos sainz junto posando con su overol antiflamas y bueno con esto me despido adiós camifuera chau